Música Bien queridos amigos, muy buenos días. Nos encontramos en un nuevo comentario económico, el programa oficial de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, Camacol, que todos los domingos en esta emisora Azteca TV, les trae su amigo y servidor, Fernando Dominguez. Hoy tenemos, nos ven en un lugar completamente distinto que nuestro estudio, que Camacol. Estamos en el Estadio de los Marlins. Estamos en Marlins Park, como se llama en inglés, que es la casa de los Marlins. ¿Por qué? Porque los Marlins, que son nuestros vecinos, están celebrando a Camacol en su 50 aniversario, que como ustedes saben es en el próximo mes de septiembre. Y por lo tanto, en el día de hoy, estamos haciendo un día de Camacol en el Estadio de los Marlins. El juego está dedicado a Camacol. Y tenemos un torneo de dominó, que ustedes van a ir viendo con muchísimas personas de las empresas que constituyen Camacol, amigos de Camacol, etc. Estamos aquí en el Lexus de Camacol. Así que nos vemos ahorita con varias personas en el Torneo de los Marlins. ¡Gracias! 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 Bien, queridos amigos, estamos en el Torneo de dominó de Camacol. Como ustedes saben, es el 50 aniversario de Camacol en este año. Cumplimos 50 años, la edad al ULTA de una organización que nació con un pueblo que era pequeño en esa época, que los cubanos fueron viniendo, huyendo al comunismo, y lo hicimos lo que es hoy, junto con nuestros restos hermanos de Latinoamérica. Y uno de esos pioneros, una de esas personas, es al mismo tiempo una gloria de nuestro país, de Cuba, pero se ha convertido también en una gloria del continente, una gloria de este pueblo, de los Estados Unidos, miembro del Salón de la Fama, nuestro queridísimo, respetadísimo, Pelo Ramírez, que le damos la bienvenida. Y queremos que, bueno pues, hablar un poquito con Pelo, que todas las noches lo oímos, pero hablando de pelota nada más, queremos un poquito de recuerdos de Pelo. Pelo, ¿qué te crees como recuerdo esta cosa de Camacol, tú que vivías 50 años atrás? Bueno, es una cosa muy bonita, que me atrae poderosamente, y lo estoy disfrutando aquí, a plenitud. Esto, bueno, no sé, ¿de qué más estamos? Bueno, el problema fundamental es que Pelo es un hombre de deporte, y en el deporte, se la sabe toda, en otras cosas, a lo mejor Pelo vive dedicado, Pelo es una persona muy dedicada al béisbol, particularmente, es una autoridad, como todos sabemos, pero además es una persona, con un carácter muy afable, que todo el mundo saluda, que Pelo es una especie de cacique, aquí en este lugar, que todo el mundo lo quiere mucho, porque se da a querer, la gente no quiere a quien no se deja a querer, y por eso quieren tanto a Pelo. Pelo, ¿cuántos años llevas tú con el micrófono, en la pelota? Bueno, yo me estoy aproximando a un siglo, pero yo he tenido compañeros instintidísimos, inolvidables, René Molina, esa era mi hermana, tremendo periodista, fue mi compañero de batería, en las transmisiones, del béisbol profesional, durante muchísimo tiempo, varios, grandes del micrófono, desfilaron junto a mí, en Venezuela ni habló, en el momento tú eras el narrador, y era el comentario. Sí, en Venezuela, por ejemplo, todas las grandes voces que dio Venezuela, todos estuvieron conmigo, el más nojable fue, alguien, que la gente menciona poco, Pancho Pepe Coroqueo, siempre hablan de Delio Amado, que fue maravilloso, muy bueno, una voz tremenda, y otros más, pero, Pancho Pepe, creo que fue increíble, un hombre que tú lo oías hablar, y mirabas hacia arriba, y sucede que él era pequeñito, pero con una voz tremenda, y muy completo, ante un micrófono. ¿Cómo se siente uno, Felo, después de estar en, nacer de Bayama, y llegar al Hall de la Fama, para irse a subirse de arriba, y mirar para atrás, ese largo camino recorrido? Es un orgullo grandísimo, y agradezco a todos, el mundo, porque, se comportan conmigo, amablemente, en todas partes, y transmitidos en todos los países, donde se conoce el béisbol, y estoy, me emociona recordar, como la gente me trata, y realmente, estoy feliz, indiscutiblemente, amo lo que hago, quizás, ninguno otro, a la edad mía, estaría todavía, tengo 92 años, cumplidos el mes pasado, claro, ya esta debe ser, lógicamente, mi última temporada, el hermano que te va pasando la cuenta, te da cuenta, una cosa a otra, exacto. De todas maneras, una gran satisfacción, que por donde quiera que camina, Felo Ramírez, lo que recibe es sonrisa, agradecimiento, palabras de aliento, por tu trayectoria, por tu, esa cubanía, que además tú sigues teniendo. Sí, me siento, inmensamente agradecido, de todo, tal y como me trató, realmente, se han identificado, y nosotros de ti, por el papel que tú nos haces pasar, gracias Felo, muchísimas gracias. Música Música Bien queridos amigos, en esta fiesta, el torneo dominó de Camacol, en honor a los 50 años de Camacol, como ustedes saben, estamos aquí, en el bellísimo estadio, donde los Marlins, donde estamos celebrando, el día de Camacol, en los Marlins, los Marlins hoy, celebran el día de Camacol, incluso en el juego de béisbol, pichea un muchachito, que todos queremos mucho, y estamos aquí, muy divertidos, porque para nosotros, gran fiesta de homenaje, de unos a otros, todos celebramos algo, que todos queremos mucho, que es a Camacol, y tengo conmigo, alguien que hace muchos años, quiere mucho a Camacol, que hace muchos años, que empezó en Camacol, y que tuvo el honor, la dicha, también de hacer muchas otras cosas sociales, pero también, de compartir con un gran líder, como fue, el gran Sabine, Sabine, así que, unas palabras, de la doctora Marta Lima, que es directora de Camacol, y que nos va a hablar un poquito, de lo que significa Camacol, para ella, y para este pueblo, bueno, buenas tardes, estamos muy contentos, y sobre todo, este día, que es un paso más, de avance, en la Camacol, tenemos el torneo del dominó, que parece que es un éxito, vamos a ver al final, como va a resultar todo, que yo creo, que va a estar muy bien, siempre recordando, a Luis Sabine, Luis Sabine, que le decían, Mr. Camacol, es un tipo dinámico, una persona, que siempre estaba al lado, de los necesitados, y eso, eso dice mucho a su favor, y yo, era una, casi una hermana, para Luis Sabine, y seguimos el ejemplo de él, seguimos haciendo méritos, para que la Camacol, cada día, tenga más éxito, con el congreso hemisférico, con diferentes cosas, que hacemos en la Cámara, y realmente, estoy muy orgullosa, de pertenecer, y celebrar, este año, el 50 aniversario, de la Camacol, felicidades para todos, y gracias, por estar con nosotros. Gracias a ti, mi querida amiga, nosotros tenemos, un gran respeto, por la doctora, porque la doctora, no es solo directora de Camacol, la doctora, tiene una historia personal, de patriota, de persona dedicada, a los demás, y nosotros queremos, resaltar eso, Camacol, no es una cueva, de empresarios, sin alma, es una cueva, si lo es, pero de empresarios, con mucha alma, con mucho corazón, con mucho deseo de ayudar, y con una gran historia, y mi amiga, es una parte, de esa gran historia, así que muchísimas gracias, por tu liderazgo, y por tu felicidad. Tú sabes, yo siempre estoy contigo, y te admiro, y me entiendo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 y asociados en las cosas comunitarias. conmigo, conmigo tengo, precisamente una persona, que durante mucho tiempo, ha sido mi amigo, que ha sido el que ha representado, a los Marlins, en Camacol, de una manera o de otra, el que todos los años, va a la java de Navidad, con Billy de Marlins, a repartir, a ayudar a los viejitos allá, alguien a quien yo estimo mucho, personalmente, que es mi amigo, Juanito Martínez, que es el gerente de, ahora se llama, Mercadeo Multicultural, Luis, le han puesto un nombrecito. Sí, visto, hemos crecido, ya no somos hispanos nada más, es de todo, pero es un placer tenerlos a ustedes aquí. Muchas gracias, Juanito, una palabra para los que les dio. Bueno, primeramente, bienvenido a toda la comunidad, a la membresía de Camacol, aquí a este evento, que va a ser tradición ahora, en Marlins Park, todos los años, es el primero, es el anual, pero la tradición comienza ya, esta noche dominó aquí, con Camacol, y esperamos que siga creciendo, todos los años, ya que somos vecinos, pero tenemos relaciones, desde que antes, cuando antes, que vivíamos aquí, que no viviéramos aquí, en el vecindario, pero ahora que ya estamos parte, de la pequeña Habana, celebrando junto con ustedes. Yo creo que para la pequeña, hubiera sido una bendición, que los Marlins estén aquí, primero, porque tenemos un lugar, donde ha aumentado, el valor de nuestra propiedad, o sea, los vecinos, lejos de perder valor, han subido valor, porque este es un lugar precioso, una atracción turística, la gente viene y se queda, porque abierta de lo bello, que es esta obra, y no solo eso, sino que aquí viene muchísima gente, y gasta dinero en los alrededores, el público, los parqueos, los que comen, los que toman, la cantidad de empleo, que ustedes dan aquí, ¿cuántos empleados, tienen ustedes aquí, en la zona? en cada juego, aquí trabajan casi dos mil personas, de tiempo completo, y de part time, y no incluyen, los que trabajan de noche, los que entran a venir, y que limpian este estadio, después que se van los fanáticos, y trabajan las madrugadas, que es otra emplomanía completa, en fin, un impacto total, a lo largo de todo el año, porque también hay otros eventos, fuera del béisbol, que celebramos aquí, también durante el año. Bueno pues, yo no, la verdad que tenía en compromiso, hace mucho tiempo, de traer a Juanito, que es una persona, que es muy ocupada, y nosotros lo estimamos, lo apreciamos mucho, siempre lo entrevistamos, de corre, corre, en la java de Camacol, y queríamos esta vez, estar en casa de Juanito, entrevistando a Juanito, así que muchas gracias. En su casa también, aquí tiene su casa, Marlins Park, en la familia Camacol, la familia Marlins, décadas juntos, y esperamos que aquí, este sea el día de ustedes, todos los años, comenzando hoy. Gracias Juanito, por tus palabras, gracias a ustedes. o hospitalidad. Gracias. Gracias. Música 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 Bien queridos amigos, es el final, del torneo, del mejor sentido, de la palabra, llevamos un primero, y un segundo lugar, pero ahora falta, por definir, un primerazo, primerísimo, no sé cómo decirle, porque entre el primero, y el segundo, están jugando, para que el segundo, para que el segundo lugar, para que el segundo lugar, me va a dar un premio, una caja de tilapia, de filetes de tilapia, para que disfruten, así que, tengo aquí, a Betty Gradera, la organizadora del evento, y a mi amiga, la vicepresidenta de Camacol, y presidenta del, que es la persona, Olga, que dio el premio y que nos va a decir una palabra de West Endina Betta. Gracias. Esta es una gran ocasión porque estamos celebrando los 50 años de la Camacol con este juego de dominó donde esperemos que sea el principio de muchos más. Y yo creo que es una manera muy bonita de compensar un poquito el primer lugar contra el segundo lugar y dándole entonces un pequeño incentivo de regalarle por lo menos, no es carne, no es West Endina Betta, pero bueno, una caja de filetes de pescado tilapia para la dieta. Así que con mucho gusto nosotros la No West Endina Betta lo hacemos. Una palabra ahora de la organizadora, la culpable de todo esto. Buenas tardes, bueno Fernando, yo me siento muy contenta porque este es el primer torneo que estamos celebrando en la Camacol, con el favor de Dios tendremos muchos más, pero lo que más me gusta de este evento es que todo el mundo ha venido como una comunidad y como una familia. Hoy sábado estamos aquí todos compartiendo con nuestras familias, nuestros seres queridos, y es un evento realmente lindo donde todo el mundo la está pasando de lo más bien, está ganando muchos premios y la verdad ya están preguntando que cuándo es el próximo. Así que me siento muy contenta y gracias a los Marlins y gracias a todos los patrocinadores, a los colegas de la Camacol, a los directores de la Junta y también a los comités que han trabajado tan fuerte para esto. Muchísimas gracias. Yo creo que es una cosa importante, los perdedores y los ganadores, una torreza a los labios. Aquí todos somos ganadores, Camacol. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, queridos amigos, estamos aquí con estos amigos de Navarro, los triunfadores de este torneo de dominó, que se han ganado el derecho, pues decirles a ustedes las palabras de los triunfadores. Tengo aquí a George, que dicen que es el más viejo, digo el más joven, ¿no es como es? De Navarro, así que una palabra, George. No, nos sentimos muy orgullosos porque nos han invitado y es un placer enorme estar con ustedes compartiendo. Y nada, esto es parte de nuestra cultura y nos sentimos realmente alegres y contentos. Y nada, otra vez, muchas gracias por todo y de verdad, ha sido un placer enorme. Gracias a ti. ¿Y tú te llamas? Mi nombre es Leo, yo trabajo para los Navarro, como pueden ver, yo me quedo... Yo soy el papá de George, ¿me entiendes? Trabajamos juntos en las mismas oficinas y de verdad estamos bien agradecidos por la primera invitación y primer año de Comacol a hacer un torneo de dominó. Y hoy me levanté con la gana de ganar el torneo y un sueño hecho realidad. So, my bucket list, todo está bien. Muchísimas gracias. Felicidades a los dos y a Navarro. Gracias, gracias. Felicidades a los dos. Felicidades a los dos. Bien, queridos amigos, en esta fiesta del dominó, ya les presentamos a los que ganaron en primer lugar. Marcia Navarro, ahora tenemos en segundo lugar a nuestros amigos de Nueva Western Mead y tenemos un matrimonio, que es el que ha ganado en segundo lugar. Michael E. Jennifer Alcántara. Así que una palabra, Jennifer. Estamos muy orgulloso por estar aquí para participar en este torneo de Comacol, muchas gracias a Olga Núñez por invitarnos, la tía de Michael Alcántara, y muchas gracias por todo el mundo y muy servicial a todo el mundo. Gracias por tenernos. Bueno, aquí se demuestra, aquí se demuestra la tradición cubana, una pareja y la mujer es la que manda, es la que ganó, es la que habla y él se queda ahí, tú sabes, porque esa es la tradición. ¿Es así o no? De bonito. ¿Hay alguna otra tradición que ustedes conozcan en una pareja que no sea la que manda a la mujer? La verdad que no. Bien, bromas aparte, muchas felicidades por haber ganado, muchas felicidades, encantado y muchas gracias por haber venido. Bien, queridos amigos, ha sido un día extraordinario, como ustedes pueden apreciar, la fiesta ha sido grande aquí en el Marlins Park, con la familia de Comacol, tanto de las empresas que constituyen Comacol, como la propia directiva de Comacol, los empleados, los vecinos de nuestro edificio, que han participado en una amplísima fiesta para celebrar este torneo de dominó, que ganó la gente de Navarro. El segundo lugar está todavía en discusión, pero el primer lugar corresponde a Navarro. Así que felicidades a nuestros amigos de Farmacia Navarro, por haber ganado el torneo. Y ustedes, queridos amigos, pues, les hemos llevado imágenes de esta fiesta, para que ustedes sepan que estamos, por todo lo alto, celebrando con el Marlins, la 50 aniversario de Comacol. Así que, que tengan muy buenos días, gracias por su atención, y nos vemos el próximo domingo en otro Comentario Económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!